ahora llegamos a ver ese que no parte vamos a ver que con la razón que no parte conectamos la llave veamos si parte pisamos en braille se fijan no está partiendo lo más probable que sea batería así que voy a hacer un puente y vamos a ver qué sucede ya tenemos conectado los cables positivo con positivo y negativo con negativo vamos a dar arranque a este y luego vamos a ver cómo se comporta ese ya le dimos arranque acá tenemos que esperar unos minutos para ver que cargue la batería del lado de allá ahora vamos para allá ahora ya con sólo conectar la batería si le damos contacto ya prenden todos los indicadores todas las cosas que antes no hacía entonces no es probable que el problema sea de batería vamos a esperar un momento para darle arranque en unos minutos todo todo y arranque y ahora sí ya partió el problema batería vamos ahora proceder a cambiar la batería pero vamos a correr el auto acá que está tirado vamos listos soltamos los dos bornes negativo y allá el positivo soltamos la fijación y sacamos nuestra batería ya acá está ya la batería lista para el cambio recuerden antes de conectar el último que en este caso sería el negativo tener la llave a mano porque razón porque si se nos cierra el auto jodido entonces en la llave a mano o la puerta abierta vamos a probar ahora instalamos todo contacto frente todo radio partía perfecto cambio listo y y y y y y y